No dejes que muera el viejo volcán que nací a los dos y otra vez a la calle No esperes que pague tu número afán, todavía pude un soñar No olvidarás la canción, no olvidarás la canción No dejes que el miedo nos llegue a fregar Como un hijo del sol, pero al lado de la calle No esperes que encierre al pobre Peter Pan Todavía podemos volar No olvidarás la canción 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 Así, no vi la canción, lleva tú mi corporación, no vi la canción. Me moriré si tú no estás, me moriré si tú no te vas, me moriré si tú no estás. Muchas gracias.